El banderazo de arranque de la campaña estatal de prevención en temporada invernal, Actuar es Prevenir, arrancó la tarde de ayer. La intención de la autoridad es salvaguardar la integridad de los ciudadanos, ejecutando una serie de acciones para crear un ambiente de tranquilidad durante el periodo vacacional de fin de año. Con ello, Guanajuato tendrá ubicados siete puestos de control, 724 elementos de seguridad y 125 de tránsito distribuidos en 21 módulos. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, exhortó a la ciudadanía para que guarden un comportamiento mesurado durante las fiestas, evitando la quema de pirotecnia y nombrando conductores designados, ya que señaló que una gran parte de los percances vehiculares ocurren bajo los influjos del alcohol. Sin dar cifras, añadió que en lo que va del año se han disminuido los accidentes vehiculares y espera que en este fin de año la tendencia se mantenga. A todos los guanajuatenses, a los turistas que estén por aquí en el estado, a los migrantes que nos van a hacer favor de visitarnos también, manejen con cuidado, decirles no tomen bajo el flujo del alcohol, por favor, de veras, hay muchas víctimas inocentes que por estos descuidos mueren. Todas las corporaciones de los diferentes municipios coadyuvarán con la Secretaría de Seguridad Pública del estado para mantener la paz durante el periodo conocido como Guadalupe Reyes del 12 de diciembre al 6 de enero del próximo año. Durante esta temporada, las líneas de emergencia 066, 089 y 075 también funcionarán de manera permanente y con personal capacitado para la atención de cualquier emergencia en los 46 municipios. Javier Lara, Zona Franca.